Muy buenas chavales, gravísimo, gravísimo lo que ha pasado esta tarde en Salome, en el día de estreno de David Valde Pelas como colaborador Una noticia que ya estaba saltando por la mañana, de que David volvía y demás Pero lo grave no ha sido eso, lo grave ha sido cuando Jorge Javier presentaba a David Valde Pelas y a la nueva colaboradora, que era María Eugenia Yagüe Una persona que la hemos visto mucho en televisión española, pero que yo creo que entre cinco muy poquitas veces Y Jorge Javier decía, bromeando, bueno, María Eugenia, es la primera vez en 13 años que vienes a Sálvame, ¿no? Y David Valde Pelas bromeaba, eso es porque yo ya no estoy Y dijo Jorge Javier, exactamente, como ya no eres director, María Eugenia ya ha podido venir a este programa, ¿no? Y él, riéndose, bromeando, como si no hubiese pasado nada estos últimos días, ¿no? Decía, bueno, tranquila María Eugenia, que yo nunca te he espiado, nunca te hemos espiado desde el programa, ¿no? Me parece una soberbia, me parece increíble que estén bromeando con un tema tan serio que está lo mismo en tribunales Que va a tener consecuencias penales, que han hecho muchísimo daño a la gente Que este tío es uno de los culpables de lo que ha pasado con Rocío Carrasco el último año Destrozando a la familia, llamando maltratador a alguien que no lo era Pero claro, es que estamos hablando de personas que no tienen valores ningunos Y claro, para ser director de Salme, para ser director de una escoria Tienes que ser similar al producto, ¿no? Me parece increíble que este tío esté bromeando, cachondeándose a los espectadores Riéndose de la inteligencia de la gente Y incluso mofándose de una colaboradora que está enfrente De verdad, mirad la cara que puso Adela Cuando dijo que no había sido espiada en la vida Es un poema En plan, esta gente, ¿de dónde ha salido? Es que es increíble el nivel intelectual de estas personas Ellos piensan que es un topo más el policía y que no hay ningún delito Y lo tienen interiorizado Es increíble, de verdad Comentad, opinad, dale like al vídeo y suscribirse Un beso enorme Y chao, chao